La herencia de Telemedellín es estar al frente, yo digo, en el campo de respuesta y de defensa de la administración, pero también para visibilizar las cosas hermosas que tiene esta ciudad. Es una ciudad que tiene cosas hermosas, una ciudad que se ha construido con tanto cariño, con tanto esfuerzo, no de Sura, de Bancolombia y de Argos, sino de miles de antioqueños que le han metido la fecha a esto, y miles de historias que he contado, de emprendedores, de microempresarios, de gente berráque que ha hecho las cosas muy bien, que merece la pena ser reconocido y demostrado. Esta administración también está haciendo cosas muy bonitas, el área metropolitana también. Yo creo que vale la pena mostrar eso que está pasando. Recibes un canal que está, digamos, posicionado como hoy uno de los mejores del país, pero que puede dar muchísimo más. Es decir, que el trabajo tiene que ser duro, tiene que trabajar durísimo, lo sé que lo vas a hacer muy bien. Llegas aquí después de un proceso de verificación y revisión profunda, estamos completamente convencidos que lo vas a hacer de forma maravillosa y que es un conjunto que se empieza a dar la batalla con todo. Claro que sí, señor. Diciendo así, ya. Gracias.